Muy buenas chavales, bienvenidos a este vídeo. PlayStation 4 recibirá, como podéis ver aquí en pantalla, dos nuevos mandos profesionales en Navidad. Es decir, dentro de muy poquito, no son oficiales de Sony, pero dos compañías se han puesto de acuerdo con Sony para hacer sus mandos propios profesionales. Y no son baratos, vamos a ver el precio y todas las características. Aquí podéis ver en pantalla el Razer, Raiju y el Nakon Revolution, ¿vale? Ambos mandos solamente van con cables, no van de forma inalámbrica. Tienen, eso sí, tres metros de cable. Como podéis ver aquí, principalmente el primero, el Raiju, así vamos a compararlo rápidamente, tiene una cruceta digital y dos abajo analógicos. Aparte tiene cuatro botones de acceso directos, justamente abajo. El otro, el Nakon, tiene un stick izquierdo analógico, abajo una cruceta digital y no tiene lo que tiene acceso directo abajo, ¿vale? Principalmente lo podéis ver así, que es entre los dos que podéis ver aquí lo que más diferencia entre uno y otro. Luego, el de la derecha, el Nakon, tiene aquí como un LED azul. Vamos a verlo uno a uno, aquí vamos a verlo el Razer en grande, que tiene pues una especie de goma con puntito para que sea más ergonómico a la hora de cogerlo. Tenemos el botón Share a la izquierda, el Option a la derecha, igual que el mando de PlayStation 4, pero tenemos una serie de gatillos que sobresalen más y unos botones que podemos silenciar, podemos darle volumen, en fin, una serie de cosas que lo vamos a ver aquí. El precio, sin confirmar, pero va a rondar los 100€ y más. Vamos a ver el otro precio si lo sabemos, ¿vale? Del otro mando, este es Rayu y especial para los torneos, para jugar, pues, en competitivo, principalmente para eso. Sus características, dos bumpers adicionales y dos gatillos adicionales extraíbles, es decir, que es más fácil ahora mismo utilizar los gatillos. Panel de control integrado en la parte frontal del mando, es decir, este que podéis ver ahora aquí, ¿vale? Es táctil. Interruptor mecánico del gatillo y modo de disparo instantáneo para lograr la mayor velocidad de respuesta posible en el mando. Dos perfiles personalizados, que se pueden modificar e intercambiar al instante. Conector para auriculares 3,5, ¿vale? Y control específico para el volumen de los auriculares y para silenciar el micrófono. Aunque en muchos auriculares trae por defecto esta opción, pero este lo trae el mando. Cubiertas de caucho extraíbles para los joysticks analógicos que proporcionan agarre adicional, ¿vale? En las sesiones intensas de juego, ¿vale? En las sesiones sobre todo largas. Ese agarre, como he visto, son puntitos, pero eso se vende. Yo lo compré aparte para el mando de PlayStation 4 y agarra bastante bien. Mucho más que el que trae por defecto el propio mando, ¿vale? Este lo trae incorporado. Compatibilidad con todos los sistemas PlayStation gracias a su USB, como os comentaba antes, trenzado de 3 metros, ¿vale? Sin problema, lo que no es inalámbrico. Solamente va por cable. El segundo mando es el Nankon. Este que podéis ver aquí también es bonito. Lo que veo son mandos muy parecidos a Xbox y lo veo muy, muy gordo. No sé, sería cuestión de verlo en tienda y toquetearlo un poco porque así me parece incómodo. Se diferencia mucho en el mando clásico de PlayStation 4, ¿eh? Este mando, si sabemos el precio, sale 110 euros. El otro, dentro de poquitos días, saldrá el precio de forma oficial, ¿vale? Solamente han salido el precio de este, que saldrá 110 euros. Pero el otro, más o menos, saldrá eso. Este mando, 120, 115, 110, de 100 para arriba va a costar el otro también. Este mando. Tenemos dos joystick analógicos de 46 grados de amplitud mejorados, ¿vale? Este, los joystick, 46 grados concretamente. Cuatro botones de acceso rápido adicionales. Los botones adicionales, aquí no se pueden ver en pantalla, estarán por detrás los botones. Se entiende que está por detrás, ¿por qué por delante? No lo vemos. En el otro sí lo vemos que hay cuatro por delante, pero en este no lo vemos. Más cosas. Cruceta de ocho direcciones. Esta cruceta, como que está antes, de ocho direcciones. Cuatro perfiles personalizados. El anterior tenía dos. Este cuatro configurables mediante aplicaciones adicionales del ordenador. Es decir, tendríamos que conectarlo al ordenador para ver las distintas configuraciones. Es decir, podemos seleccionar los botones que nosotros queramos en cada perfil. Asignar macros, es decir, cada usuario, ¿vale? Cada número de usuario, concretamente cuatro, pues cada perfil, mejor dicho, podemos configurarlo de manera distinta a cada botón. El cuadro puede hacer esto, pero de hecho, cada juego se puede configurar, pero aquí también lo podemos configurar directamente desde el ordenador, ¿vale? Y cada cosa puede hacer una cosa distinta. Dos compartimentos internos con seis pesas adicionales para ajustar el manejo y el equilibrio. Es decir, justamente aquí abajo, en lo de los cuernos, ¿vale? Hay unos plomitos, serán de tres gramos, cinco gramos, no sé, más o menos. Y eso, pues, podemos quitarlo, ponerlo para ver si queremos más peso o menos peso en el mando, para que sea más ligero o más pesado, según el juego que utilicéis, para ser más cómodo o no. Bueno, competitividad también con todas las consolas, ¿vale? Y un metro y tres metros de cable, exactamente igual que el otro. Este sí se hace menor el precio, pero el otro no se hace menor el precio, pero más o menos rondará por este precio. Un precio excesivo para mí, pero bueno, tiene muchas cosas, pero 110€ es muy caro. O sea, te puedes comprar dos mandos de PlayStation 4 normal por el precio de estos. Eso sí, no son iguales, pero bueno, si estáis dedicados a este mundo competitivo, participáis en torneos, pues mira, 110€, hombre, tendréis que invertir un poquito para... No sé si jugaréis mejor este con el mando clásico. Sería cuestión de probarlo. Bueno, aquí os traigo esta noticia. Como bien sabéis, todos los días subimos varios vídeos de noticias, artículos, vídeos de humor, gameplay, directos... Ya sabéis, den su like, ayuda bastante. Suscribiros si no estáis suscritos. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Hasta la próxima.